Bueno, me han sorprendido porque yo no estaba esperando, cuando me dijeron bien Edith, ya ahí estoy llegando. A ver si tenemos la conexión con Noemi Méndez a esta hora de la mañana. Miren, hablándole de las personas, ese niño que está cuidando tiene 16 años, tiene tres hermanitos a su cargo, la mamá está repatriada y está por dar a luz. La chica de 17 años tiene su bebé con una amiga que tiene las mismas condiciones de pobreza, o sea, no es que la tienen una casa, no, 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 de pobreza, un cuartucho que ella pagaba trabajando en servicio doméstico y se quedó atrás el hijo. O sea, esas son algunas porque en sentido general todas tienen, o sea, tienen hijos de antes, que es un trabajo de manera conjunta que hay que hacer ahí. He visto las declaraciones del obispo de la Alta Gracia con respecto a la Organización Mundial de la Salud, él dice que hay que tratar este tema con salud. Yo creo que hay que trabajar, y República Dominicana había abogado, para que el área fronteriza tenga servicios médicos adecuados, del otro lado de la frontera tiene que tenerlo. Tiene que tenerlo porque había un negocio trayendo mujeres hacia acá, en lugares donde no había este servicio. Y el tema que vive Haití. Pero República Dominicana puede decir, yo cierro y cerrar. Y nadie puede, nadie puede cuestionar eso. Ahora, una chica que tiene 13 años viviendo acá y que tiene 17 de edad, tú la mandas ahora y dejas al niño acá. Una mujer que tiene 18 años y que está pariendo y tú la montas en un camión y la mandas ahora y dejas los hijos acá. Una que tiene 4 hijos y que está pariendo ahora, tú la mandas y dejas los hijos acá. Eso no tiene sentido, desde el punto de vista lógico. Voy a hablar con Noemí Méndez, ahora por la vía telefónica, a ver si logramos este contacto mejor. Noemí, buenos días, ¿me escuchas? Noemí, buenos días, oye, pero esto es tremendo. Noemí, no, 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 eso es un pito, lo que tengo ahí, quiten ese pito, por favor. Vamos a quitar ese pito, pues no hago nada con ese pito. A ver si la llamamos de nuevo y logramos el contacto con Noemí. No, yo hasta me río porque lo hemos, mire que lo hemos intentado de todas maneras. Yo sé que la ley, el reglamento de migración establece que no se puede repatriar a mujeres embarazadas, a niños o envejecientes. República Dominicana no había hecho eso, redadas en maternidades, en los entornos hospitalarios. A los hospitales llegan dos tipos de mujeres migrantes, las que son traídas, que se supone ahora no la están trayendo porque está cerrada la frontera, que es un negocio, un negocio del que gana gente, que va y busca y trae. Ese negocio hay que pararlo en la frontera, sellar. Usted no pasa y llegan las que viven acá, como la señora que tiene 18 años viviendo en República Dominicana. Esa es otra cosa. Las que están llegando ahora, las que están siendo repatriadas, que el director de migración dijo que son cientos, con las que hemos podido conversar, que hemos podido documentar con su nombre, sus documentos, su número de teléfono, el número de hijos, son mujeres que llevan entre dos años y 20 años viviendo en República Dominicana. Algunas tienen un hijo, otras son primerizas y hay que tienen hasta cinco hijos. Es el mayor número de hijos que he podido identificar hasta el momento. Tienen nombre cada una, tienen un nombre cada una. Si una señora que tú la repatrias, la mandas sola y dejas a sus cuatro hijos detrás, y los cuatro hijos son menores de edad, todo, entonces, ¿qué estás aportando en ese sentido? Entonces, como todo se trata como conjunto, eso no tiene sentido. Yo le preguntaría al obispo si él le parece bien. Por ejemplo, tú le dices al obispo, entonces, cogemos a alguien que tiene 18 años, que está pariendo, la metemos en el camión, que tenga los dolores dentro del camión y la repatriamos, señor obispo. O sea, tú se lo preguntas y probablemente la respuesta no sea sostenible, la que ha dado. No es sostenible. Porque tienes para las que están allá, pero lo que tienes aquí tienes que regularizar, tienes que empezar un proceso, pero no es con las mujeres pobres que tú vas a resolver ese problema. No es con las mujeres. No es atacando mujeres, no es corriendo detrás de mujeres en el área de maternidad. El hospital es sagrado. Un hospital es sagrado. No se puede. No está bien. Yo no sé si logramos a Noemí Méndez. Vamos a verlo. A la última, ya está la vencida de todas. Noemí, buenos días. Buenos días, ¿te escuchas? Sí, esto ha sido casi tan difícil como un parto. Noemí, cuéntame, ¿qué dice la ley con respecto a las mujeres embarazadas? Tú has estudiado mucho la ley de inmigración, has llevado muchos procesos, has acompañado a mucha gente a lo largo de tus años, conoces las realidades y bueno, también tienes una, digamos, un histórico. Desde mi punto de vista, en los últimos años no había visto una situación de esta naturaleza, que fuera con mujeres embarazadas que tienen hasta 20 años en la República Dominicana, que la estés repatriando en el momento del parto inminente. ¿Me puedes decir tú si en otra etapa lo viste y qué dice la ley al respecto? Efectivamente, y mira, la ley de inmigración, que es la ley que le da origen al reglamento de inmigración, la ley 285-04, es una ley que dentro de sus fundamentos, de las extensiones que tenía el legislador para hacer esa ley, vista, señala, refiere a los pactos y convenios internacionales, a lo que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, lo que tienen que ver con los derechos humanos, lo que tienen que ver con los derechos civiles y políticos, lo que tienen que ver con los derechos del niño y de la niña, y lo que tienen que ver con todas las formas de discriminación racial. El reglamento de la ley de inmigración, que es el reglamento de 131-2001, dice de manera expresa en el pátaco del Partido de la República Dominicana, que la detención será el último momento, de modo que la autoridad microtronvia solo la utilizará en caso de que... Noemi, ¿por qué se pierde? Perdóname un segundo, pierdo tu señal, es como que tiene un altibajo la voz, ubícate donde mejor creas que sale la señal, vamos a ver, decías que hay un artículo de la ley que dice que la deportación, el arresto será el último recurso, sigue. Y que será el último recurso, y que se utilizará cuando los demás recursos se estiven insuficientes. ¿Cuáles son los demás recursos? En caso de que se estiven insuficientes los demás recursos. Noemi, cuando hablamos de otros recursos, ¿cuáles son esos recursos, los demás? ¿Perdón? Cuando la ley habla de que se utilizarán los demás recursos, ¿cuáles son los demás recursos que se pueden adoptar de forma previa? El mismo reglamento establece un protocolo para la detención, un protocolo primero para la deportación, para la repatriación, y un protocolo para la detención. Y ahí se habla de que se tiene que comprobar la irregularidad, si esa persona es encontrada en un crimen infragánico. Hay una serie de protocolos y de preceptos que están establecidos en la misma ley. Pero lo dice de manera clara, que ese es el último recurso, pero además nunca será utilizado. Cuando se trata de menores de edad, cuando se trata de mujeres embarazadas, cuando se trata de las tantas, cuando se trata de el desecimiento y cuando se trata de solicitudes de asilo. Lo dice el reglamento en qué artículo, Noemí? Lo dice el párrafo del artículo 134, del reglamento 631-11, que es el reglamento de aplicación de la ley de vida. Noemí, con respecto a los menores de edad, por ejemplo, la joven adolescente que es repatriada sola, ¿qué dice la ley respecto a eso? Mira, es que los menores de edad, ya lo está diciendo en este artículo 134, que está dentro de las excepciones, pero independientemente de eso, están los pactos, están los convenios internacionales, está el código para la protección del menor, niños, niñas y adolescentes, está la ley, está la convención contra todas las formas de discriminación social. Es que la ley de migración es una ley que no está hecha para los inmigrantes haitianos. Aquí hay mucha gente que entiende que la ley de migración es una ley que está hecha de manera exclusiva para los inmigrantes haitianos. Y yo creo que tienen razón de pensarlo. Tienen razón de pensarlo porque uno no ve este tipo de acción en contra de otra población, de otras poblaciones inmigrantes, también inocuitados, también con una situación migratoria irregular que conoce él. Todos los reportes que hay son de embarazadas haitianas, haitianas, de nacionalidad haitiana. Además, cuando tú hablabas hace un momento, tú te referías también a que hay muchas personas que probablemente, porque como los casos no están todos individualizados, como tú decías, que probablemente no sean de lo que la verdad es que ahora son gente que nacieron aquí. Yo tengo casos específicos que no te puedo fijarlo en nombre de la persona porque no tuve tiempo de contactarla y no tenemos autorizaciones, pero yo acompañé alrededor de 300 jóvenes y menores de edad que fueron de los que aplicaron a la ley 161-14. Una ley del Estado dominicano y el plan de regularización fue un plan que se lo decidió porque el Estado dominicano, no se trata de este gobierno o del otro, una ley, es una ley del Estado, no es una ley del Estado. Y a este joven, aplicó la ley 161-14, le dieron una residencia provisional, le dieron una presión al extranjero, él tenía el beneficio que está establecido en la ley de solicitar la naturalización, que fue la salida que se propuso para disminuir los efectos de la ley 171-14, si era la naturalización solicitada, todavía no tiene una respuesta y es un discurso de posado. Noemi, creo que va a ser necesario evaluar posteriormente el plan de regularización como plan. Y bueno, en eso tú podrás ayudarnos en el sentido de que, bueno, Edith Febles, el título, que puede, si alguien entra ahí, puedes ayudarnos, retíralo por favor, gracias. Puedes ayudarnos en el sentido de que, de que estuviste acompañando unos 300 jóvenes, pero con respecto a estas personas, quise hablarte un poco para que la gente entendiera la diferencia en torno a la legalidad de estas acciones. Digamos que esto sitúa al gobierno al margen de su legalidad. Yo leí a alguien que ponía esto, que decía que el gobierno, que es su legalidad, su propia legalidad. Su propia legalidad. El Estado es su propia legalidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Noemi, ¿había visto antes repatriación de mujeres embarazadas, o sea, del entorno, de maternidades y este tipo de cosas? No, no. Sinceramente, la situación actual, yo no lo había visto nunca en algo. Muchísimas gracias, Noemi. Después vamos a hablar sobre el plan de regularización, que es un tema también pendiente de revisión, que va a ser tema en los próximos días por venir. La manejas muy bien, conoces el proceso, pero te agradecemos hablar hoy sobre esta situación puntual, que son de las mujeres que han sido arrestadas haciendo filas. Algunas de ellas, como la que ocurrió, prevista a tener un parto el mismo día. Dio a luz antes de las 24 horas de su arresto en un hospital donde fue llevado por la autoridad de migración y fue vigilada, iba a ser repatriada. Esa es una repatriación que no ocurrió, pero algunas tenían cita médica, tenían revisión médica. De hecho, tenemos suficiente documentación de la que acredita las referencias médicas, porque llevaban tiempo en el país y estaban con médicos específicos dándole seguimiento. Sí tenemos información de al menos dos bebés que fueron dejados en la maternidad. Estos casos se presentan a veces, no se sabe si fue porque fueron repatriadas o porque huyeron por miedo, pero la agencia EFE reporta su contacto en Haití con al menos una madre que dijo que su bebé quedó en un área de cuidado neonatal de la maternidad donde había dado a luz. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.